Hola amigos de Loca Pasión, soy Karen Rincón, chica bikini, les voy a hablar un poco de mi vida deportiva. Empecé a entrenar más o menos a los 16 años, mi mamá iba al gimnasio, pues al principio me parecía súper mamón, pero después de dos años empecé a dar los resultados en mi cuerpo y me pareció espectacular. Mi familia ha sido bien deportiva, pero mi mamá fue la que comenzó a ir al gimnasio, problemas de obesidad y todo eso. Yo la acompañaba, al principio me parecía un poquito fastidioso, pero poco a poco empecé a ver los resultados en mi cuerpo, me empezó a gustar. Además que la alimentación es súper importante y uno ve cambios en la salud también muy chéveres. Pues conocí a mi entrenador con el que voy a las competencias, lo conocí más o menos como a los 17 años. Él me empezó a tratar de convencer de que compitiera y todo eso, pero pues al principio no es fácil, salir a presentarse no es fácil. Y duró como dos años convenciéndome más o menos hasta que el año pasado me decidí. Y pues me pareció espectacular, me pareció una experiencia súper bonita. Es muy exigente, pero pues es muy gratificante. Mi primera competencia fue la Copa Federaciones el año pasado, quedé en segundo lugar. Y esta fue mi segunda competencia, el Open Colombia, también quedé en segundo lugar. Pues básicamente es alimentarse bien, todo depende de la comida. Uno se puede matar mil horas en el gimnasio, pero pues si no come bien no hace nada. Una semana antes de la competencia pues es muy importante la deshidratación, bajarle mucho a los carbohidratos. Pues pues no intentar no estresarse porque eso también ayuda a retener líquidos y estar muy concentrado y muy enfocado. Pues me gusta mucho hacer cardio. Me encanta hacer pesas, trabajo todos los grupos musculares, la espalda, los brazos. Hace más o menos seis meses empecé con esta técnica del Hard Combat. Con el profesor me ha parecido súper chévere. Es salida pues, o sea, no es con pesas, cambia la rutina, pero pues es bastante provechosa y es muy, muy buena. Estudio Derecho, voy en cuarto semestre de Derecho en la Universidad de la Gran Colombia. Pues aparte de que soy chica de bikini, el Derecho me encanta. Quiero ejercer las dos cosas al tiempo, me parecen súper importantes. Es difícil porque estudiar Derecho no es fácil, tengo que leer mucho, gastar mucho tiempo, pero pues como sea saco tiempo para entrenar y para estudiar. Antes de empezar a entrenar tenía el azúcar muy alta, tenía estreñimiento, me costaba mucho dormir. Pues ya cuando empecé con los cambios de alimentación, a entrenar más, ya pues se me quitó totalmente el estreñimiento, el azúcar se normalizó completamente. De por sí el cambio no es solo físico, sino también interno. Y pues físicamente, pues yo creo que la mayoría de lo que afecta a las mujeres, la celulitis, las llanticas, todo eso, se va completamente. Bueno amigos de Loca Pasión, esta fue una pequeña parte de mi edad deportiva. Espero que les haya gustado y nos veremos en otra oportunidad. Chao. Chao.